José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, es uno de los líderes huachicoleros más peligrosos de la actualidad. Está al frente del cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado principalmente al robo de combustible. De acuerdo con Vanguardia, sus operaciones arrebatan al día a petróleos mexicanos BMX 15,9 millones de pesos. Este delincuente es uno de los más buscados por las autoridades, y aunque hay pocas las fotografías de él, existe un video en el que aparece de cuerpo completo cantando. El video, que data de 2012, muestra a El Marro echándose un palomazo durante una fiesta, en él interpreta el tema y me cansé de rogarle mientras los demás invitados gritan emocionados. En material, de poco más de dos minutos, cuenta con miles de reproducciones en YouTube y ha generado opiniones divididas pues mientras algunos aseguraron que se debió dedicar a cantar en lugar de hacer daño al país, otros expresaron que no tenía talento. Tiene mucho talento, canta bien bien, e canta bien, donde contrato a esta joven promes, y ese pincheta cuache que, quien le dijo que sabía cantar, sí. El cartel que encabeza El Marro surgió aproximadamente en 2017, cuando comenzó una disputa con el cartel Jalisco Nueva Generación, hoy uno de sus rivales en el control de zonas de ductos, especialmente en el Triángulo de Guanajuato, que abarca desde León hasta los Apaseos. Con información y fotos de Letra Roja y Cultura Colectiva News, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.